Música ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Un fuerte, fuerte saludo. En este mes iniciamos de manera diferente. La señora habla con Manuela Medina. Tenemos muchísima información. Una de las informaciones que queremos ofrecerles es precisamente un programa que está llevando a cabo aquí en la ciudad de Grand Rapids. Es un esfuerzo muy grande, muy bueno, pero que necesitamos hablar de él y saber de qué se trata. Ahora se nos acompaña el día de hoy, ya saben, la ministrada del gobierno de la ciudad de Grand Rapids y el señor Diane, Diane Rey, que está dirigiendo precisamente este programa, que está al frente de este programa en toda la comunidad. Es un programa muy interesante del cual queremos platicar. ¿Crisenta, cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí hoy. ¡Ay, qué lindo! Bajo el sol y en la fiesta. Fuera del estudio, fuera de la cámara, fuera de la computadora. Sí, se siente bien en la comunidad. Bueno, platícanos un poquito acerca de esto y introducernos un poquito al programa de PB. Bueno, el programa de PB empezó, empezamos a trabajar en esto en agosto del año pasado y ha estado en varios procesos, pero es un presupuesto participativo. El proceso y la razón de hacerlo es de que vengan a la comunidad y ellos digan qué es lo que quieren hacer con dinero que la ciudad está dando. Y están dando dos millones a que la comunidad investe en lo que ellos quieran. Son proyectos que la comunidad quiere hacer, tienen dos millones para hacer eso. Dependiendo del distrito donde vivan, los millones son distribuidos de esa manera. Pero vamos a platicar con D'André, que tiene una de estas propuestas, corriendo una de estas propuestas. Él está ayudando con informar a la comunidad y distribuir información de este proceso en toda la comunidad. Él sabe mucho del proceso, está contratado para trabajar con el PBGR y él ha estado comunicando esto a toda la comunidad, llevando la información a las comunidades y tratando de descubrir ideas. Y él nos puede dar un poquito más. Él es el experto en esto, la verdad. Él es el buenazo. Sí, eso sí. D'André, ¿cómo are you? I'm doing good. I appreciate it. I appreciate the opportunity to speak about PB. Aprecio mucho las oportunidades de estar aquí hablando con ustedes de PB. ¿Qué es PB? What's PB? So PB is participatory budgeting. It's a process where the community can actually vote on where government funding goes. Es un proceso participativo donde la comunidad puede venir a votar a dónde queda el dinero que la ciudad tiene. It's a democratic process, so it's for the people, by the people. Es un proceso democrativo, así que es de la gente para la gente. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿De qué alcance tiene? ¿Cuántos distritos? ¿Cómo se va a distribuir? Platíqueme un poquito de eso. So what are we talking about as far as the money? How is it distributed to what district? So what we can do with it? Tell me more. So the money is distributed within the three words. So in the first word, there's $600,000. In the second word, there's $400,000. And in the third word, there's $1 million. So it's distributed for words, for those different scenarios. The word one has $600,000. $600,000. The two has $400,000. And the word three has $1 million. So what is this money for? How can you use it? Who can determine what it is used for? So the money is for the community to vote on. People usually complain about different parts of the government and what their priorities and what government prioritizes. So this is an opportunity for anyone, whether it's community organizations or an entrepreneur or just somebody that has an idea of where they want to see a community change, whether it's infrastructure, whether it's violence reduction, whether it's broadband, whether it's so many different aspects and different things that people care about. It's an opportunity for you to actually utilize government funds to make your community better. Esa es una oportunidad para que puedas usar los dinero de la ciudad para hacer algo, tu comunidad, para mejorar tu comunidad. Es donde la gente a veces reniega un poco de ¿qué están haciendo con el dinero? ¿Por qué no están ayudando a mi comunidad? Pues esta es la oportunidad para que tú, una persona individual, una organización, cualquier persona venga y diga esto es lo que quiero yo que hagan con este dinero. Me imagino que ellas están hablando de algunas ideas de UNTRAID. Dame el ejemplo de alguna idea. Platícame de alguna idea que le preocupe a la comunidad. So they've talked about some ideas already. Tell me one idea, an example of one of the ideas that's going around that the community is interested in. The community is interested big in STEM, STEM technology, lounges and labs. That's science, technology, environment, mathematics. People are really interested in STEM and affordable housing for sure. So any affordable housing projects because we have a big housing crisis here and we have a lot of homeless people. So people care about affordable housing or potentially building homes or some type of innovative type of homing. So una cosa que, una cosa que sí está, la comunidad interesada que he oído es en la ciencia si traer más localidades donde puedan hacer, usar esa tecnología o aprender esa tecnología. Otra cosa es la cosa de viviendas, que no tenemos viviendas que sean, que la gente pueda, pueda accesibles, ¿verdad? Tenemos gente que no tiene hogares también. So esas cosas de problemas con viviendas, con crear más casas, más viviendas o unas que sean accesibles que ya tenemos que no puede una la gente aportar. ¿Cómo está participando la gente, Tiantri? ¿Cómo puede participar? ¿En dónde los encuentran? ¿Cómo pueden participar los otros latinos? So how can the people participate? How can a Latino community participate? So the people can participate by voting. There's going to be a week to vote on these projects. And so throughout that week, there'll be voting sites at the libraries, at local businesses, and potentially the schools. So you can be able to go to these, the libraries, local businesses, and some of our local schools, and you'll be able to go there. You'll be able to at least vote on buy projects. So buy projects that you feel that are the best needs for your community within your award because every award has different problems. And so whatever you prioritize is what you'll be able to vote on. Entonces, una de las cosas que puede hacer la gente es votar. Es como pueden participar en este proceso. Vamos a tener localidades donde puede la gente ir a votar en las ideas que ya se acumularon y pueden votar por cinco diferentes ideas en sus comunidades. Y cada comunidad, cada award tiene diferentes necesidades. Entonces, las ideas son diferentes para las diferentes awards y pueden ir a votar. Van a haber localidades en las librerías, en la comunidad, en las organizaciones y pueden ir a cualquiera que ellos quieran a votar. Eso es porque las ideas que tenemos ya, Manuel, esto ha empezado desde agosto, así que hubo un tiempo donde estuvieron el PBR en la comunidad tratando de hablar con la gente para que la gente, ellos mismos, ponieran ideas y submitieran las ideas. Entonces, todas las ideas que se van a votar son las que ya fueron recaudadas de la gente en la comunidad. por diferentes organizaciones, por eventos como estos, salieron en PBR a hacer mesas, a hablar con la gente y ayudarles a submitir ideas que ellos querían tener. Todos esos se acumularon y se hicieron ideas o proyectos que pueda la gente votar con la ayuda de cómo se van a hacer, cómo van a hacerse realidad. Pero ya son ideas de la gente y entonces vienen a votar ellos en ideas que se recordaron que la misma gente ya de las comunidades nos dio para observar. Cuando tenemos la final de todo esto, cuando sabemos en qué ideas se van a distribuir ese dinero. ¿Cuándo tenemos la final respuesta para saber qué ideas van a tener o recibir el financiero? Después del votar proceso se terminó, eso es cuando la gente se encontrará que alguien sallye los votos y luego los proyectos y ideas que reciben los más votos que las comunidades dentro de los barrios voten en, en los proyectos que serán implementados en la Citi Charter. Entonces ya que se acabe el proceso de votación, los votos van a empezar de septiembre 30 a octubre 5 cuando van a estar abiertas las localidades para votar en estas ideas y ya que cierre ese proceso van a empezar a acumular los votos como una elección que era en general, van a acumular todos los votos a ver cuáles ganaron y luego esos proyectos que salgan a ganadores del proceso son los que van a recibir los fondos y luego se va a pasar a la etapa de implementación. Ya se va a implementar el dinero, se va a implementar absolutamente todo. Ya por último, Dianne, dime más o menos cada board, cada distrito, cuántas ideas habrá, porque habrá muchas ideas en cada uno de los distritos, que va a ser difícil aceptar de cuál es la mejor. So, tell me a little bit about what each ward is going to have as far as ideas. Are there going to be a lot of them? Are there going to be really difficult to decide or how many do you expect to have? Well, it's going to really depend on the funding and whatever the budget delegates, the budget delegates were the people that looked at all of the ideas from the wards that were actually eligible for PB and those projects will be the projects that people vote on. So, it's going to be different from every ward because there may be a housing crisis or a violence problem in the third ward and there may be an internet connection problem where people want more internet in the first ward and there may be a problem where people may want different things in the second ward. So, it varies from different wards but people will be able to look at all of the projects. They'll have an idea and an outline of what those projects are and then they can vote based on their priorities and what they feel is important to their ward. Entonces, la gente va a tener que votar en sus prioridades porque cada distrito tiene diferentes prioridades que ellos quieren y los proyectos pueden ser como de reducir violencia o incrementar tecnología o viviendas. Entonces, van a estar y todo van a depender del dinero que está disponible. La tercera ward tiene un millón de dólares. Los proyectos tienen que tienen que ser cubidos por esos millón de dólares o pueden ser dos o tres proyectos de cierto dinero, 300 mil cada uno que lleguen, pero entonces la gente va a tener que elegir qué es lo que yo quiero resolver. Quiero resolver el problema de viviendas o el problema de violencia o el problema de tecnología o el problema de calles o de cualquier cosa. Entonces, la comunidad va a decidir. Yo creo que para cerrar eso yo creo que es algo muy interesante. Entonces, nos queda claro que vamos a hablar por ejemplo del distrito número 3 a lo mejor tiene tres ideas que son prioridades y se puede invertir entonces en millones tres ideas. No es que se tenga que implementar solamente en una. Se puede llegar al acuerdo de implementar en una, en dos, en tres de acuerdos a las necesidades de cada uno de los distritos. Sí, sí, exactamente. Eso es lo más importante. De answer it! Muchas gracias. Thank you. I appreciate it, sir. Muchas felicidades y ojalá que sea un éxito todo. Invita la comunidad latina a que venga y se dé cuenta de las ideas que tenemos. So, I hope that everything will work out right. Thank you for being here. Invite our community to come and be part of it. Yes, please, please, please make sure that you get out and vote. Go to pbgr.org where you can find out more information. I'm sure when the voting process and people will be able to vote, you'll see probably things on social media so maybe Facebook, Twitter, whatever platforms that the city government utilizes. But please get out there and vote and vote on projects that you prioritize, projects that will be transformational and continue to vote on this process. It's a process for the people, by the people, so it's important for the people to utilize these funds, sending ideas, and they'll be doing it next year, too. So, Raul, por favor, por favor, salgan a votar, vengan a votar porque esa es la oportunidad que tienen para ustedes hacer decisiones, decisiones de la gente para la gente que invitan en proyectos que sean transformativos para sus distritos donde ustedes mismos viven. Así que salgan a votar, vengan a saber, vayan a la página web de pbgr.org. También estamos en redes sociales, de Twitter, de Facebook, así que cuando nos vean ahí, hagan el click y infórmense en más, pero salgan a votar en la semana de septiembre 30 o octubre 5, van a estar abiertas y van a poder ver toda esa información en nuestra página de red, pbgr.org. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias y por eso, por eso nos tenemos el día de hoy, un día maravilloso y un día soleado y por ahí nos vamos a dar una vuelta a ver quién sabe, a ver quién ha escuchado este programa, viví. Por lo pronto cortamos en un ratito. Regresamos. Ándale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, le damos la más cordial los bienvenidos a usted en este mes de octubre, 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 bueno, celebramos todavía el mes de la exparidad que nos alcanza hasta un poquito más de por ahí de la primera semana de octubre y el día, en este mes, en este mes tenemos mucha información para usted aquí en su programa La Ciudad Habla con Manuel Medina. El día de hoy vamos a estar teniendo una mesa redonda, vamos a platicar un poquito acerca de este programa llamado Participatory Budgeting Grand Rapids. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿A quién va a impactar? ¿De qué manera se lleva a cabo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y quiénes se van a ver beneficiados de este programa? Quédese, porque nos va a acompañar por aquí Guillermo. También va a estar Harry Cervantes, también va a estar por ahí Griselda Estrada y Kenny Medrano, el que está liderando todo este programa, todo el proceso para que nos dé información de todo lo que conlleva este programa. También estaremos platicando con Joe con Joe con Joe que es es del City Clerk de la ciudad de Grand Rapids de la oficina de la ciudad de Grand Rapids que nos va a comentar acerca de la elección que hace bien noviembre 8. para que usted se prepare sepa de qué manera puede votar en ausencia sepa todo el proceso que tiene que tiene que seguir para que usted emita su voto así que quédese con nosotros tenemos muchísima información para que usted no se pierda quédese con nosotros y en un momento iniciamos Estás viendo la red de información de Grand Rapids Suscríbete a las páginas de redes sociales para las repeticiones de la ciudad habla y para saber todo lo que está sucediendo en Grand Rapids y alrededor de la ciudad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días buenas tardes buenas noches a cualquier hora que nos esté viendo iniciamos nuestro programa La Ciudad Habla con Mano Medina y bueno como ya es costumbre en este mes lo dedicamos a crear esta mesa de diálogo esta mesa de charla una mesa redonda con nuestros amigos tanto de la Cámara de Comercio la ciudad de Grand Rapids el centro hispano con las escuelas públicas de Grand Rapids y en esta ocasión un tema muy muy interesante que queremos poner sobre la mesa y queremos hablar un poquito de él el PBGR ¿Qué es el PBGR? Bueno pues vamos a estar platicando con las personas que precisamente tienen toda 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 la información acerca de este participatory budgeting Grand Rapids vamos a ver vamos a ver de qué se trata un presupuesto participativo donde la comunidad va a tener la oportunidad de elegir a dónde va destinada una lana que tienen por ahí este programa esperemos que sea por muchos años porque tengo entendido que es un programa piloto que inicia este año aquí en la ciudad de Grand Rapids con dos millones de dolarucos para distribuir en los tres distritos que tenemos aquí en la ciudad de Grand Rapids y para eso pues vamos a ver vamos a ver de qué manera se van a distribuir vamos a ver en qué vamos a ver quiénes van a ser las personas que van a tomar las riendas de este programa y quiénes son los que van a distribuir pues este dinero y cómo se va a distribuir para eso pues bueno damos la más cordial las bienvenidas primero las damas caballeros no se me ofenden primero las bellas y después las bestias nosotros los feos no vamos a ver las más cordiales bienvenidas a Griselda Griselda Estrada representando al gobierno de la ciudad de Grand Rapids y Griselda muy buenos días tardes noches buenos días tardes noches cómo estás mucho gusto en verlos tengo tiempo que no estoy aquí en la roundtable estoy bien contenta de estar aquí y contigo otra vez con ustedes iniciando el mes de octubre ya en pleno otoño viendo las hojas que cambian de colorcito allá afuera y que de repente digo precede el invierno bueno también damos las más cordiales bienvenidas a nuestro amigo Guillermo Guillermo Cineros que es el CEO de la Cámara de Comercio Hispana del Oeste mi querido Guillermo cómo estamos muy bien Manuel muchas gracias por tenernos otra vez aquí en tu programa es un placer estar con esta audiencia oye pues muchas gracias me encanta tu background la ciudad de Grand Rapids sobre todo voy a tomarme una foto ahí ahí quiero bueno y también por ahí creo que tenemos también a Javier Cervantes Javi Cervantes representante de las escuelas públicas más bien una de las personas del departamento de comunicación social de las escuelas públicas de la ciudad de Grand Rapids Javi Javi como siempre mi querido Javier Cervantes mudo mudo no mucho que decir ay 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 bueno en lo que se conecta también le damos la bienvenida por aquí a uno de los responsables de este programa a uno de las personas que está al frente de este programa a Kenny Kenny Medrano también del programa PBGR ¿cómo estás Kenny? buenos días buenos días ¿cómo están? perfectamente bien alguien se me escapó por ahí tenemos alguien más en la mesa nadie somos todos yo creo somos todos los que estamos y estamos todos los que somos bueno pues durante todos estos años hemos durante los últimos años más bien los años de pandemia hemos estado virtualmente llevando a cabo este programa La Ciudad Habla todo con el objetivo de que usted se mantenga informado no queremos bajar la guardia queremos que usted tenga información de los diferentes actores políticos, sociales y económicos que convergen en esta hermosa y bella ciudad de Grand Rapids así es de que pues iniciemos por el principio si nos platicas un poquito Kenny tú como persona que tienes todo este programa ¿de qué se trata este presupuesto participativo en la comunidad Grand Rapids? si PBGR participatory budgeting Grand Rapids ah Javier quiere decir algo no just testing my mic hola mi querido Javier como siempre poniendo la nota mi querido Javier Cervantes le vamos a poner las orejas de burro entonces Javi bienvenido bienvenido y sigue mudo mi querido Javier o no sé qué le pasa muchísimas gracias hola ¿cómo están Kenny Griselda Guillermo Manuel gracias por su paciencia muchas gracias ahora sí retomemos Kenny Medrano platícanos un poquito de qué se trata el programa así a grosso modo y entramos con los demás tanto con las escuelas públicas como con la cámara de comercio que creo que le debe interesar muchísimo saber acerca de este programa cómo cuándo con quién quiénes qué es el PBGR entonces PBGR se llama participatory budgeting eso empezó en Brasil en los mil en los ochentas y ahora está más en las ciudades por todo el mundo y entonces Grand Rapids está tratando de hacer este piloto este primer año y entonces lo básico es esto hay dinero que tiene la ciudad y la comunidad está decidiendo qué hacer con ese dinero en este piloto es dos millones de dólares y tenemos tres distritos en Grand Rapids tenemos el primero ese va a tener seiscientos mil tenemos el segundo que tiene cuatrocientos mil y tenemos el tercer distrito que tiene un millón entonces cada uno va a tener un ballot para la gente que vote y decidir cuáles ideas le gustan para que los fondos vayan a eso entonces es algo que para mí es súper importante esto yo he hecho esto en otras ciudades y lo que más me gusta es que da la voz para la gente que no no participan en cosas así o sea tal vez no le gusta lo político tal vez no no se interesa pero esto es dinero o sea esto es dinero que la gente puede decidir qué quieren hacer con este dinero y eso me fascina entonces estamos en eso ahorita déjame te digo un poquito más si puedo Manuel también lo que el programa este empezó en junio del 21 ya tiene desde entonces que se presentó a la comisión y que dieran este dinero de ARPA para estos proyectos entonces fue desde junio y luego se aprobó la comisión lo aprobó y empezó un proceso de reunir un comité para asegurar este proceso este proceso ha sido directado por la gente de la ciudad de Guarapas por la comunidad desde el principio entonces ya que se juntó el grupo de comité que fue recomendado por la comisión fueron nueve personas de la ciudad que se eligieron para este proceso y ellos han dirigido todo el proceso del participatory budget este desde las reglas cómo se iba a hacer el proceso la selección entonces desde entonces ha empezado y se empezó a trabajar con diferentes organizaciones comunitarias como más de veinte que se eligieron para ayudar a dar la voz al proceso este y se empezó a sacar la noticia de que estamos haciendo este proceso queremos reunir las ideas y lo que se llama la idea gathering la reclusión de ideas de la comunidad y todo eso pasó ya antes y hasta en junio es cuando paró la colección de ideas y empezaron a sacar lo que se va en lo que se va a votar ahorita ahorita el proceso está en el proceso de voto pero ha sido bastante trabajo de la comunidad que ha dirigido todo el proceso hasta ahorita para llegar a este punto Cámara de Comercio Hispana las escuelas públicas de Grand Rapids se han involucrado dentro de este programa Guillermo yo tuve la oportunidad esto hace unos meses de expresar mi inquietud por la ciudad de Grand Rapids llegar a las diferentes rincones de la comunidad creo que este es un programa increíble como Keri mencionó muchas veces nuestra comunidad está ocupada si no no ponemos atención a diferentes cosas que están pasando toma de decisiones como los recursos están invirtiendo entonces a través de ese proceso que Griselda describió la ciudad de Grand Rapids pudo pues engancharse y conectar con la comunidad entonces pero es importante yo creo que esta es la primera vez que esto está pasando entonces siempre siempre las primeras veces es complicado ganar tracción pero la idea es que nuestra comunidad se vaya involucrando más en todas las decisiones que pasan muchísimas gracias a la ciudad de Grand Rapids por permitirle a la comunidad poder tener una voz y poder decidir en qué se van a aplicar los recursos nosotros hemos estado siguiendo el proceso no hemos estado involucrados directamente Manuel en la toma de decisiones o en comités en ese momento pero hemos estado siguiendo el proceso y hemos visto muy buena participación por parte de diferentes segmentos de la comunidad y me voy a tener que disculpar pero tengo un compromiso y agradezco mucho este espacio para poder participar muchas gracias Guillermo gracias gracias por participar ya estaremos hablando después un poquito más detenidamente una vez que se dé a conocer lo de las ideas las votaciones y de la implementación de los recursos a estas ideas gracias gracias feliz octubre gracias igualmente no te pierdas no te pierdas Javi las escuelas públicas de Grand Rapids cómo se involucran o qué función tienen en este programa claro que sí pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy y perdón que tuve problemas con el audio pero ya estamos bien y pues sí las escuelas públicas de Grand Rapids estamos muy emocionados por poder participar en este programa porque es algo que se van a poder aprovechar nuestros estudiantes nuestro personal y las familias también y es algo que queremos que ellos se den cuenta que ellos pueden tener las ideas que ellos tengan y poder hacer algo que se haga realidad y es algo que estamos inculcando a los estudiantes ahorita que ellos tienen el potencial para poder hacer muchos cambios aquí en la ciudad de Grand Rapids y queremos que ellos tengan las herramientas suficientes para poder hacer eso aunque se convierta en algo positivo para la comunidad estamos muy agradecidos con la ciudad por haber tomado esta iniciativa y ojalá que sí aprovechemos nuestros estudiantes nuestros maestros nuestro personal nuestras familias también de la comunidad para que ellos puedan tomar las mejores decisiones aquí en las escuelas tengo dos preguntas para ti Javi antes de entrarle un poquito más de profundidad con Kenny y con Griselda tengo dos preguntas para ti la primera es ustedes apoyan primero apoyaron a este programa a partir de la difusión con los estudiantes maestros y padres de familia y la segunda pregunta es de qué manera va a impactar este programa a las escuelas públicas de Grand Rapids ¿lo va a impactar directamente o de qué manera? Claro que sí primero voy a responder la segunda pregunta esto puede impactar en muchas maneras porque es algo que como dije puede cambiar cosas alrededor de las escuelas en la comunidad y hay cosas que los estudiantes se puedan aprovechar para ellos que puedan seguir asistiendo como por ejemplo si ellos quieren crear como un espacio para después de clases como after school pueden hacer algo así y pues algo que puedan impactar a más escuelas para que otros niños puedan atender también eso es lo que puede beneficiar a la comunidad entera y la primera pregunta me la puedo repetir por favor ¿ustedes ayudaron a difundir entre los padres de familia maestros alumnos este programa? ¿difundir? sí dar a conocer mandaron cartas a los padres acerca de este programa ¿de qué manera actuaron ustedes en ese sentido? digo porque si el beneficio va a ser para los estudiantes me estás comentando tú que hay que crear esto hay que crear espacios me imagino que las escuelas públicas de Grand Rapids se han unido a este proyecto a este programa para poder dar a conocer a los padres de familia que viene esto y que tienen que aprovechar que tienen que aprovechar la oportunidad de votar para dar a conocer sus ideas ¿cómo fue el proceso con ustedes? claro que sí y incluso todavía estamos en el proceso en tener esas conversaciones con el liderazgo de las escuelas con los directores para ver en qué manera sería más importante para comunicarse eso con las familias eso es algo que todavía estamos trabajando con los directores ahorita para ver qué podemos hacer para hacer como un plan para que la gente también pueda entender de qué se trata cómo ellos pueden apoyar y cómo ellos pueden dar sus ideas y dónde pueden agarrar más información porque nosotros tenemos familias que hablan español muchos lenguajes y queremos que todos se aprovechen de esto vamos a buscar la mejor manera para poder comunicar esto a las familias de las escuelas públicas de Grand Rapids pero por lo pronto yo sé que tienen información en la página de Facebook y en la página del web de la ciudad y pues por lo pronto muchos estudiantes ya han ido para ver esa información para ver qué más información pueden agarrar para hacer su proyecto posible pues ahí está la información por parte de las escuelas públicas Javi es un programa piloto que habría que decirlo con todas las palabras que de un momento en un momento puede tener algunas fallas se trata de ir mejorándolo 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 esto ustedes lo reciben en las escuelas públicas con muy 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 buena intención pero también una 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 parte muy importante para la comunidad latina como tú lo mencionabas porque falta de espacios falta de esto falta de aquello falta de lo otro cómo cómo ves tú Javi primero la recepción porque ustedes ya tendrán estudiantes después de los dos trece años trece años me parece que es en adelante donde se permite que voten y cómo ves tú la recepción de este tipo de programas en los padres de familia bueno pues yo la verdad que yo yo pienso que es una muy buena oportunidad para que ellos tengan esa oportunidad para que ellos puedan votar y para que también puedan escuchar su voz porque muchas de las veces los gigantes pequeños sienten que nadie los está escuchando que nadie le hace caso que la voz de ellos no no importan y queremos que que eso no sea cierto la voz de ellos sí importa y queremos escuchar de ellos directamente porque esto va a impactar a ellos directamente y pues podemos queremos escuchar qué está trabajando qué no está trabajando cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer que ustedes hagan ese proyecto realidad para que ustedes puedan beneficiar de esto y para que más estudiantes que también que estén en las escuelas públicas de Grand Rapids que también puedan tener esos beneficios también ok quiero aprovechar esta oportunidad para ponerte contra la pared maestro ok estás listo para ponerte ahí en la esquina de donde está donde está el escritorio que tienes allá atrás en la esquina tú eres en la esquina en una de las esquinas oye tú eres tú a qué distrito perteneces a las escuelas públicas de Grand Rapids no a qué distrito el distrito 1 distrito 2 el distrito 3 el 3 tú perteneces al distrito 3 así es que es donde se va a invertir un millón de dólares te voy a utilizar como ejemplo para que la audiencia una vez que vea este programa se dé cuenta de cómo es el proceso por ejemplo tú vives en el distrito 3 tú qué ideas llevarías a la mesa o qué ideas pones sobre la mesa hablando de tu distrito bueno pues la verdad hay muchas cosas que nuestra área ocupa yo por ejemplo me gustaría tener un lugar en donde los jóvenes puedan ir para hacer como las tareas para hacer actividades redes de deportes que estén en un lugar seguro y que tengan las herramientas como la tecnología las computadoras los iPads todo eso para que ellos puedan usar para usar la tarea y también para que usen el internet me gustaría un lugar así y si hay pero yo quiero que debería haber un poquito de más en todas las áreas pero esa sería una idea mía de que yo pienso que sería una buena idea para los jóvenes y utilizando y utilizando este mismo este mismo proceso en un momento donde tú llegas con tu idea a ver esto lo hago para que Kenny y Griselda los pongan en contexto ya se pone esta idea sobre la mesa el comité que haya sido elegido para me imagino que eligieron comités para cada uno de los distritos para ver cuáles son todas las ideas primero pasarlas por un filtro y después determinar cuáles son las de mayor prioridad en las que se debe de invertir más porque estamos hablando de que no se va a invertir todo el dinero en una sola idea sino se va a invertir en algunas ideas que van a tener un gran impacto pues en la comunidad a la que represente este distrito ese es el proceso y después la idea de Javi les gusta a todos ¿qué pasa después Griselda? ¿qué pasa después Kenny? Bueno Kenny puede explicar un poquito más sobre el proceso que ya hicieron pero después ya que voten la semana de votación va a ser del 30 de septiembre al 5 de octubre y luego ya va a empezar la fase de implementación donde se van a dar las ideas que ganaron se van a poder se van a poder implementar entonces pero Kenny si quieres hablar un poquito sobre que Kenny dirigió todo el proceso de filtrar esas ideas basadas en los requisitos que el comité del participatory budgeting steering committee había asignado ya y él fue el que trabajó y con gente y contrató gente de la misma comunidad para revisar y calificar esas ideas que ni quieres hablar un poco de eso sí bueno quiero también hablar sobre las ideas que ayer anunciamos entonces para cada distrito ahora ya sabemos cuáles cuáles las ideas que va a estar en el ballet para la gente que vote y hay programas ahí para niños hay uno que es para de video producción para los niños que están en los estudiantes que están en en high school y middle school tienes diferentes programas como tenemos la idea de Palmer Elementary Reading and Arts Initiative y eso es en esa escuela de Palmer School entonces solo quería decir eso que ahorita vamos a tener ideas para los estudiantes que voten y los los padres y no más y ahora voy a regresar sobre el proceso entonces el primer proceso era las ideas y tuvimos como 600 ideas eso es bastante y desde ahí había un comité que 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 revisaron las ideas y eran de cada distrito y desde ahí escogieron las ideas que tienen la prioridad y ahora estamos en esta tercera fase que la gente está votando y como grisela habló la implementación implementación después pero no eso me me fácil voy a decir este es el primer año entonces va a haber cosas que va a ser difícil va a ser cosas que uno puede cambiar pero eso es el proceso entonces para nosotros estamos también sabemos eso entonces estamos haciendo lo mejor posible que nosotros podemos hacer para la comunidad que que se entre en esto y que sepan lo que lo que está pasando porque esto es dos millones de dólares que la gente va a decir y es como usted dijo la edad es 13 arriba entonces uno un niño puede votar de 13 años y también tenemos solo tiene que vivir en Grand Rapids solo tenemos esos requisitos requisitos Kery tengo dos preguntas tengo dos preguntas en ese mismo sentido y aprovechando que está Javi por aquí puedes intervenir en cualquier momento mi querido Javi ok este la primera la primera pregunta es nosotros hacemos este programa de la ciudad habla con muchos programas que tenemos precisamente en español para llevarle pues información a la comunidad que nos corresponde y digo que Javi puede participar porque él tiene un gran peso en la comunidad latina igual que Griselda representando la comunidad latina con el gobierno de Grand Rapids y la pregunta va en ese sentido ¿qué tanto la comunidad latina tuvo participación en las ideas? entonces yo puedo hablar sobre eso porque yo tenía un meeting una reunión con unos padres cuando era ya casi en el final como en mayo junio para tener ideas y en eso era súper interesante porque había el padre que estaba ahí primero y trajo los hijos pues había un hijo de 3 años de 14 y de 21 y lo que me fascina de este proceso era que la mamá vino solo para dar sus ideas y todo eso pero de ahí los niños ya entraron y escucharon y de ahí querían participar más entonces desde eso yo vi eso porque yo yo soy bien orgulloso de mi comunidad latina entonces siempre veo como hay una oportunidad para que la gente entre en esto ¿no? en civic engagement y en eso yo podía ahí vi la hija que estaba traduciendo para su mamá y le pregunté si está interesada estar más más involucrada en esto y ella dijo que sí entonces ella es una persona que ayudó a refinar las ideas o sea esa es la segunda fase donde había el comité que de cada distrito que eligieron las mejores ideas una persona era una latina la hija de esta señora que participó en eso y solo digo eso que decir uno puede ver desde el principio que bueno si enseña un poco de interés puede seguir con eso y eso para mí es lo importante de esto es una de las cosas más importantes es identificar los líderes que tal vez ellos no saben quién son líderes y es dar este proceso y decir vea tenemos esto y cómo qué usted piensa cómo puede guiar un poco más entonces eso quería decir eso sí pero mi pregunta va encaminada a la participación de los latinos en ese tipo de programas es decir si tiene números no sabemos sabemos nosotros los medios de comunicación sabemos más o menos cuánta comunidad latina tenemos aquí en la ciudad de Grand Rapids pero mi pregunta iba encaminada también a si hubo una gran participación cómo la podrías medir estuvo vamos a pensar que estuvo más o menos estuvo bien o estuvo excelentemente bien en números porque una cosa pues sí es una cosa es el interés por parte de una dos tres familias en nuestra comunidad dependiendo del distrito donde vivan pero creo que mi pregunta va encaminada precisamente al número a la cantidad de personas que se atan pues a este tipo de programas y que les interesa participar en ese tipo de programas para tener una mejor idea y poder difundir de mejor manera estos programas que van a impactar directamente a toda la comunidad independientemente de que seamos latinos o de cualquier otra raza ¿cómo sentiste la participación de nosotros latinos? yo creo que como este es un piloto siempre hay espacio para ser lo mejor entonces voy a decir esto hay tres fases la primera fase es las ideas entonces con eso eso sí era yo veo que estaba bien y puede ser mejor la próxima vez y para la segunda fase que era refinando las ideas y viendo cuáles son las prioridades ahí estuvimos viendo que hay más interés de la gente latina que se pusieron como líderes y de ahí ahora estamos en la tercera fase que es la votación entonces eso es lo importante ahora que vamos a ver ok ¿cómo estuvimos? tuvimos la primera fase había esta cantidad de personas en la segunda fase ¿cuántos participaron? y ahora estamos en la votación y esto es lo importante vamos a ver Griselda estamos viendo que se divide el dinero los dos millones de dólares en tres distritos en los tres distritos que tienen la ciudad de Grand Rapids tú como representante del gobierno de la ciudad de Grand Rapids ¿cuál es el criterio que se utilizó para hacer para hacer esta división de los dineros? es decir ¿por qué al distrito uno seiscientos? ¿por qué al distrito dos cuatrocientos? ¿por qué al distrito tres un millón de dólares? no sé si seas tú o sea querido que me pueda contestar eso bueno la idea se propuso basada se me hace que fue en las áreas las necesidades y la historia de esos wars las que se han ido más que han sido pasadas o que no underrepresented que han sido no bien representadas en el pasado o que tienen áreas de enfoque hubieron varias razones por esas y no recuerdo exactamente la discusión que tuvieron para llegar a eso pero la comisión decidió que esto y cuando lo presentaron que esta era la mejor manera de poner esos fondos en las áreas que las necesitaban más y para poder afundar un poco la parte de la equidad para la distribución del dinero por eso se dividió en esas áreas la war 3 es la que ha sido más históricamente menos representada entonces a eso se le otorgó más dinero y también dieron a ver diferentes factores que vieron también vieron dónde estaba la comunidad qué representación de la comunidad estaba como vieron que en el en el primer war tenían tenían este como se me hace que el por ciento era como 47% más latinx y en la third war tenían otro porcentaje de representación también subieron bastantes puntos pero basados en equidad y historia de que tenían de ser más representados así que por eso basaron eso en diferentes áreas y así es como determinaron el dinero pero no también nada más quería añadir también que algo que han mencionado todos que yo también siento que es muy importante es que este proceso le da la oportunidad a la juventud me encantó mucho que el comité mismo decidió que de 14 en adelante pueden votar entonces le da la oportunidad a los jóvenes a participar en el proceso y aprender que yo puedo hacer cambios si es que puedo les da esa potencial para que digan yo puedo hacer cambio y las experiencias que uno vive es lo que desarrolla la persona que va a ser y eso mantener a los niños en este proceso es algo que a mí se me hizo muy importante y un miembro del comité al principio fue Botorres que es muy involucrado en avanzar en nuestra juventud y tomó las riendas para comunicarse con nuestra juventud y eso me hace a mí mucho muy importante que les enseñemos que tú puedes hacer cambios tú puedes hacer y empoderarlos un poco porque esas experiencias que viven les van a seguir creciendo en el futuro eso me da mucho orgullo que este proceso ha pasado y que ha sido dirigido por la comunidad la ciudad ha tenido no ha determinado las reglas ni el camino ni las decisiones de que se va a seguir todo ha sido por el comité y Kenny que fue traído de fuera para hacer este proceso porque ya tenía experiencia en haberlo hecho en otros lugares bueno se replica yo creo que si da buenos resultados en algún otro lugar de la Unión Americana o en algún otro país pues es obvio que tenga que dar buenos resultados y como lo mencionaba Kenny Medrano yo creo que como programa piloto pues va a tener sus fallos va a tener sus áreas de crecimiento se va a tener que ir mejorando de que depende de que depende Kenny que esto se continúa haciendo año con año puede repetir la pregunta de que depende que este sea un programa que se quede permanentemente aquí en la ciudad de Grand Rapids hay diferentes cosas o sea es la ciudad es los commissioners es la gente es ver ok que era ya cuando se acaba todo esto es ver ok como que eran las cosas que puede cambiar que es las cosas que no puede cambiar y yo creo que después de todo esto de votación ahí podemos ver ok que necesitamos pero para mí es simple es viendo el esfuerzo de la gente y de la ciudad y de los commissioners a ver si tienen ese apetito para continuar esto si porque este programa viene está está auspiciado por quien de donde viene este dinero es lo que se llama ARPA Fund American Relief American Rescue American Rescue Plan gracias no me acordaba que era el acrónim pero de ahí se sacaron esos fondos y este y esos fondos fueron reservados dos millones solamente para los proyectos la ciudad otorgó fondos para hacer este proceso correr al principio también algo que se ha hecho en este proceso porque hablamos con bastantes estados que habían hecho este proceso también para ver cómo habían hecho ellos las cosas verdad para aprender lo más que se pudiera y se ha contratado gente con experiencia para que aportaran su experiencia y ayudaran a avanzar pero la ciudad también ayudó para avanzar fondos para poder contratar y dar fondos a las organizaciones que ni tuvo un equipo que él pudo contratar él revisó las aplicaciones recaudó la gente los entrenó y los contrató para revisar estas ideas eso fue todo basado con apoyo pero sin tener las manos metidas en eso la ciudad ha ido a afrontar eso y eso es algo que otros estados dijeron que no habían tenido ellos pasaron muchos proyectos en solamente voluntarios y tuvieron no tanto apoyo para hacer esta clase de cosas y para involucrar tanto a las organizaciones que se han involucrado mucho desde el principio ahorita para el proceso de votos el comité seleccionó como más de 50 más pequeñas organizaciones para que ayuden con el proceso de votación también entonces han estado mucho en este proceso ayudando pero la comunidad ha tomado las riendas bueno pues estamos hablando de que va a ser un proyecto que es un proyecto y que se puede consolidar en un programa eventualmente que va a impactar de manera muy positiva a nuestra sociedad hablemos ya olvidémonos de la comunidad a la sociedad en general a través pues de la implementación de estos planes para concretar esas ideas va a tener un impacto social económico por lo que he platicado también con Kenny social económico y cultural porque bueno somos parte de una de una sola sociedad más allá de que seamos que la comunidad latina que la comunidad afroamericana que la comunidad esto que la comunidad algo que me choca que estoy hasta la mar de los pescaditos de que tengamos esa subdivisión dentro de la misma mendiga división que hemos tenido y que no hablemos de que conformamos una sociedad y punto no cada quien tenemos nuestras ideas depende del background que traigamos del background cultural o social que tengamos pero yo creo que al final del día es un proyecto que bien vale la pena mantener que como cerramos esto que ni cuando se cierra como se cierra cuando se va a distribuir la lana que lo que viene bueno por ahora estamos enfocado en en la esta semana de votación y eso es de 30 de septiembre hasta el 5 de octubre ya cuando ya ya acaba esa semana y vamos a tener una celebración para anunciar cuáles son las ideas que seleccionaron la comunidad el pueblo y eso va a ser como en el fin o medio de octubre estamos finalizando eso y de ahí después de eso los commissioners van a van a hacer su su cosa que como se dice how do you say Griselda como se dice van a they're gonna vote van a votar van a votar sí y de ahí después va a haber el proceso que que es RFP request for proposal y eso es como un bid que las organiza organizaciones pueden aplicar y decir bueno si queremos hacer este proyecto que ganó sí entonces en eso en eso vamos pero por ahora mi cerebro está enfocado en en estos días de votación y asegurarme que que la gente latina sí sí participan en esto no eso eso es bien importante para mí no y aplaudimos que tu cerebro está enfocado en las votaciones maestro y yo creo que bien vale la pena pero también la gente pues se hace esas preguntas no ok me llamaron me hicieron votar me hicieron esto pero cuando o cómo se va a implementar este recurso cuando lo voy a haber implementado yo creo que en todo proyecto se tiene un deadline y se puede decir oye creo que para finales de diciembre ya estaremos implementando esto creo que los comisionados pues es bien fácil una vez que ya reciben las votaciones y que ya se votaron por las diferentes ideas en los diferentes wards en los diferentes distritos pues tendrán a bien decir partimos y esto programa como para el próximo año lo vamos a empezar a iniciar vamos a empezar a concretar las ideas a eso a lo que me refiero porque tú y yo el día de ayer yo te hice una entrevista en la radio me decías que es un plan que te encanta mucho porque por fin se le da pues voz a la comunidad y no es nada político no es nada de esto sino única exclusivamente proyectos que se llevan a cabo de la comunidad para la comunidad y justo es justo es mencionarles más o menos qué términos en qué términos están trabajando y de qué manera se va a llevar a cabo esto más allá de que ya se esté votando más allá de todo esto me imagino que dentro del plan tendrán esas líneas bien marcadas para poder definir cuándo se comienza con estos proyectos y que la gente se mantenga atenta para saber si mi idea ganó si se va a implementar mi idea y cuándo por eso lo preguntaba pero bueno pero bueno pues se nos termina el tiempo yo creo que es algo muy interesante muchas felicidades a la ciudad de Great Rapids muchas felicidades a ti Kenny Medrano porque van a estar al frente de este tipo de programas como bien lo mencionas es un plan piloto y hay que tomarlo como tal esperando y cruzando los dedos de que hay una participación tremenda para que la gente misma empuja a los comisionados hay que recordar que los comisionados son nuestros representantes dentro de un gobierno nosotros los pusimos ahí para que nos representen y que hablen a favor de nosotros y a favor de las necesidades que tenemos en nuestro distrito entonces eso tenemos que hacerlo valer y también muchas gracias a las escuelas públicas Javi algo más con que cerrar no pues muchísimas gracias a Kenny a Griselta y a Timmy también por todo lo que están haciendo en la ciudad de Great Rapids estamos muy agradecidos con todos ustedes y todo el trabajo que se ha hecho y también que salgan salgan a votar y pues sí y que ganen que ganen los mejores ideas y pues vamos a ver más información de esto de qué va a pasar aquí en Green Rapids muchas gracias muchas gracias Javi y Griselta con que cerramos o que nos quedamos con el mismo sentimiento de Javi que salgan salgan a votar este de septiembre 30 a octubre 5 van a ver y van a estar en las pantallas así que la información pueden ir a pvgr.org y ahí está todo detallado pero vamos a tener eventos en la comunidad eventos con arte en diferentes galerías en diferentes parques van a haber eventos de comida va a haber comida va a haber música va a haber arte para que venga la gente y disfrute y también voten van a estar en todas las librerías de la ciudad de Grand Rapids van a estar en organizaciones en 50 organizaciones de civilidad en la ciudad de Grand Rapids donde pueden ir a votar así que salgan voten y vamos a ver cómo sale todo pero todo con el poder de la gente que lo va a sacar adelante gracias Kenny Kenny nos despedimos que nos dejas en la mesa bueno pvgr.org 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 eso es lo más importante pvgr.org y ahí la gente puede votar desde el 30 de septiembre hasta el 5 de octubre entonces si quiere quedarse en su cama la casa y quiere votar desde la casa ahí tienen la oportunidad si quieren irse a un evento tenemos un evento el 3 de octubre en el parque Roosevelt ahí vamos a tener música arte entonces eso es un evento que creo que a la gente latina le encantaría también tenemos tres otros eventos y como Griselda mencionó tenemos las bibliotecas que van a tener también un chance para la gente que vote pero estamos tratando lo máximo para que la gente tenga las diferentes opciones para que voten y lo final que voy a decir es que tiene que ser 13 años o más y solo tiene que vivir en Gran Rapids nada más esas dos cosas es lo que necesitamos para la gente que participa ahí está la información bueno pues momento de votación momento de votación hasta el 5 de octubre esperando que usted tome esa ventaja se dé la oportunidad y pues vamos a vamos a ayudar a ayudar vamos a ayudar a ayudar a tener una mejor comunidad a tener mejores espacios si hay algo que te esté molestando pues hay que hay que meter la mano es fácil quejarse pero hay que proponer y esa es una buena buena manera señores feliz octubre muchas gracias bueno ahí está bueno nosotros regresamos regresamos en un momento no le cambie este es el programa La Ciudad Habla con Manuel Medina ya ya regresamos ¿sabías que las alarmas de humo salvan vidas en los incendios de hogares? ¿y sabías que el departamento de bomberos de Gran Rapids está dedicado a su seguridad? es por eso que el departamento de bomberos de la ciudad de Gran Rapids a través de su programa de seguridad residencial está instalando alarmas de humo y monóxido de carbono en todos los hogares de la ciudad de Gran Rapids totalmente gratis si así como lo escuchaste totalmente gratis así es porque cada hogar necesita un promedio de 6 a 8 alarmas de humo y una de monóxido de carbono en cada nivel además estas instalaciones solo toman unos 25 minutos y vienen acompañadas de una evaluación de seguridad de su hogar también sin costo alguno es muy importante que sepas que las alarmas de humo y monóxido de carbono son instaladas por nuestro gran cuerpo de bomberos en la ciudad de Gran Rapids por eso si tú ves un camión en el vicendario no te preocupes ellos están trabajando en tu seguridad así que ya lo saben para tener este servicio de forma gratuita llame al 311 o al 616-456-3000 otra vez al 311 o al 616-456-3000 y recuerden que las alarmas de humo salvan vidas llamen ya bueno continuamos seguimos adelante con el programa la ciudad habla con Manuel Medina y bueno octubre octubre el pre 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 el preámbulo para las elecciones en el mes de noviembre pues ya se vieron las elecciones señoras y señores y es momento de prepararnos y es momento de saber y tener información donde como con quien y donde todo ir a votar esperando que primeramente ya se hayan registrado que todo el mundo ya esté registrado si no acuérdese que empezó la campaña el día nacional la campaña nacional para el registro de votantes y eso es muy muy importante algo de lo que hemos hablado durante mucho tiempo es precisamente que el votar es un derecho es un privilegio debería ser una obligación moral y obligación social y y ojalá que el gobierno lo ponga como tienes que ir a votar si no le vamos a votar porque es bien fácil quejarnos bien fácil quejarlos y al final del día acuérdese que si usted no ejerce su voto pues pocos derechos tienen la mayoría de personas le dicen bueno si no votó de que se queja bueno vamos a hablar vamos a entrar de lleno a platicar con el gobierno de la ciudad de Grand Rapids y en esta ocasión tenemos a nuestra compañera nuestra amiga Griselda Griselda Estrada representante de la ciudad de Grand Rapids que bueno ya por durante algún tiempo ha sido la interlocutora entre nosotros entre este programa la ciudad habla y los diferentes los diferentes oficiales de la ciudad de Grand Rapids ya sea de un departamento de otro de otro y bueno pues le agradezco mucho a Griselda que el día de hoy nos acompaña y nos trae también a un gran invitado que va a ser un actor principal en el próximo mes de noviembre al señor Joe Handler que es del City Clear and Election ¿cómo estás Griselda? muy buenos ¿cómo estás? buenos días buenas tardes buenas noches a la cualquier día que nos ven todo el día aquí bien contento de estar aquí con un buen amigo Joe y contigo otra vez gracias por tenernos Joe bienvenido bienvenido no tenía el gusto de verte por aquí por este por esta tu casa pero bueno se vienen las elecciones y hoy te toca hacer el el ¿cómo se le llama? al protagonista de este próximo mes corremos el mes de octubre y ya se viene el mes de noviembre las elecciones bienvenido a la Ciudad Ahora bienvenido Joe si nos rompimos en novembro eres el 8% eres el hombre para la elección bienvenido a la ciudad bienvenido 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 estar aquí hoy gracias por tenerme bueno pues muchas gracias también también Griselda por dónde empezar primero pues me gustaría mucho saber cuáles son las elecciones y cómo se preparan para estas elecciones especialmente tú Joe so first Joe I wanted to know when are the when are the elections taking place and then how do you prepare for this so first of all the election is November 8 and the best way to prepare is to go to www.michigan.gov forward slash vote so la elección va a ser en noviembre 8 y la mejor manera de que ustedes se pueden preparar siendo a la página para votar de www.michigan.gov linea vote but he wanted to know how you prepare oh how I prepare that's a that's how that's that's how I prepare to vote my ballot so we're busy preparing now we just received the absentee ballots in so if you've applied for an absentee ballot you'll probably see that in your mail next week we'll also be testing all of our equipment there's a lot of people who talk about fraud and that the elections were not done properly in the past but we test all of our equipment every election to make sure that the ballots that you mark are counted properly and fairly and we're also still hiring election workers and we really are looking for bilingual election workers english spanish to work in the precincts that are we have about 15 precincts that we have that we know are that have high spanish-speaking voters so it would be nice to have bilingual election workers in those precincts and we're that have high Spanish-speaking voters. Tenemos 15 presintios que tienen muchos votarios que son Latinoamericanos o Hispanos. And we're working with Hispanic Center, and I believe they have a grant that they're working on recruiting. So if you're interested in being an election worker, you either can contact the city clerk's office or Hispanic Center. Y sí, estamos trabajando con el centro hispano para tratar de contratar a estos trabajadores electorales. Así que si están interesados, se pueden contratar con nuestra oficina del secretario de la ciudad o con el centro hispano. Ya se aventó el comercial, Joe. Te digo que nomás ven un poquito, si aventan el comercial, ¿sabes? You're a commercial already. You're a promo there. As soon as there's an opening, you're like, here it goes. Yo, y ese es un trabajo pagado o es voluntario. So is that election worker, is that a paid position or a volunteer? It is a paid position. It depends on the position, but most general election workers are paid $175 for the day, and we will also hold a training class that you get paid for. So, sí, es pagado y les pagan generalmente $175 por el día y luego tienen que atender un entrenamiento y eso también es pagado. Perfectamente bien. Bueno, por ahí están para las personas interesadas. Ya saben, en el centro hispano o en el City Clerk, ahí en la ciudad de Grand Rapids, ahí pueden encontrar más información y poder ser parte de este equipo el día de las votaciones. Yo, pláticame un poquito, porque yo estoy un poquito confundido acerca del voto en ausencia. Es, ¿qué significa esto? ¿Quién puede tener la oportunidad de votar en ausencia? O, definemelo. So, tell me a little bit more about this absentee voting. Kind of, what is it? Who can participate? What exactly are they doing? Kind of define it a little for me. So, absentee voting is available to all registered voters. You don't need to have a reason in order to vote absentee. You may request it. You can apply for it online at the website, I said, michigan.gov forward slash vote, or you can contact our office. So, there's different ways, and then you have to fill out an application, and then we will mail you a ballot. And it's just like the ballot you would vote in the precinct. So, el voto en ausencia está disponible para todos los votantes que ya se han registrado. No tienes por ninguna razón, pero sí tienes que llenar una aplicación y pedir el voto en ausencia. Y eso lo puedes hacer en la página que les había mencionado antes, en la michigan.gov línea vote. Este puede ir ahí y hacer esa aplicación. Si tienes que aplicar para hacer esto, y luego te mandamos el boleto, la boleta así por correo, y es la misma, exactamente la misma que llenarías tú si fueras en persona. When you vote your ballot and you're ready to return it, you put it back in the envelope, and you have to make sure that you sign it, and you can either mail it in to us, we pay the postage, or you can drop it in at a Dropbox, and we have several Dropboxes available, and one of them, a new Dropbox location for us this year is outside the Cook Library Center on 1100 Cesar Chavez Avenue. Dice que ya que tienes la boleta y la completas y todo, la tienes que regresar, así que la firmas, asegúrate que la firmes, y la puedes llevar tú a la oficina postal y mandarla porque reo ya está, está ya prepagada el postaje donde tienes que pagar tú, o si no la puedes dejar en uno de los bosones que tienen ahí portales para las boletas electorales, y tienen una nueva localizada afuera de la Cook Library, así que en nuestra misma vecindad hay una caja para que puedas tú dejarla si quieres votar en ausencia. And we count, sorry, I just want to go through the whole process, and we count them on election day, so every vote is counted, whether they vote in the precinct or they vote absentee, so we will count those ballots in the absentee voter counting board. So, contamos todos los boletas durante el mismo tiempo en una comisión. So, what is this counting board? So, there's a group of election workers, their job is to tabulate all the absentee ballots, to make sure that there's ballots in the envelopes, to make sure that the envelopes match the ballot number, they keep them all secret, and then they run them through a tabulator, and then those numbers are added to the precinct numbers at the end of the night. Entonces, se juntan todas y las cuentan todas al mismo tiempo. Es un comité, un counting board, un comité de cuentas que se reúne y es muy oficial y hacen todo al mismo tiempo. ¿Y tiene usted la certeza de que ese voto va a contar? Lo que estaba platicando Joe, por ahí que hacen un proceso para ver que efectivamente sea la persona que envió su voto por medio de correo. ¿Tiene algún periodo de tiempo donde se abra y se cierre? ¿Tiene algún empiezo y final esta votación en ausencia, Joe? ¿Es there a period of time when this is open and closed the whole absentee ballot voting? Absentee voting actually has started already. We've emailed out our ballots to our military and overseas voters last week and ballots are now available at City Hall for voters and we'll be mailing out about 23,500 of them this week. Entonces ya empezó ya empezó el periodo de votar en ausencia ya mandamos boletas a nuestra gente en el militar y a gente que está fuera del país y también ya estamos mandando boletas en ausencia vamos a mandar 23,500 ahorita que vamos a distribuir y mandar por correo a la gente que ya las pidió. ¿Hasta cuándo puedo pedir o hasta se puede hacer el voto en ausencia? ¿Cuándo es el último día que puedo tener? When selected that I can submit my absentee ballot? We just need to have it back in our possession by 8 o'clock on election night. So either dropped in a drop box, dropped at City Hall. I wouldn't wait much past two weeks before the election for putting it in the mail because we don't know how long sometimes things take in the mail because they may go someplace else before they come back to Grand Rapids City Hall. So the safest way to return your ballot is either drop it off at City Hall at the clerk's office or drop it in a drop box. We empty them multiple times a day. So entonces para tienen que llegar a las ocho de la noche de la noche electoral este y nosotros tenemos abusones así por toda la comunidad donde puedes dejar tu tu boleta y nosotros lo vamos a checar durante el día varias veces este así que la puedes la puedes echar ahí o la puedes llevar a la ciudad aquí en la oficina del secretario de la ciudad este pero tiene que so it has to get here by 8 p.m. on election night yes so we will have people stationed at each drop box to close the drop box at 8 o'clock at night so si tiene que llegar le estaba certificando que si tenía que llegar a las ocho y dice que si que las ocho van a tener gente en todas las diferentes buzones distribuidos para para coleccionar eso y se va a cerrar todo y conectar a las ocho ya no se puede votar después de eso ok mi querido Joe me gustaría por último saber a qué hora se van a abrir o ustedes porque si no mal recuerdo en el edificio de la ciudad de Grand Rapids también tienen algunos donde reciben estos votos a qué hora se abren y cierran el día de las elecciones so what time do the precincts open and close because I think you also have some here at the city so what time are they open and what do they close and do they all open 8 the polls open at 7 o c o o c o o c p m if you're still in line at 8 o c p.m you can still vote 8 . to yo de verdad es una información muy interesante muy importante para toda nuestra comunidad latINA entender un poquito acerca del voto en ausencia pues para aquellas personas que por alguna razón no pueden hacerlo en persona o simple y sencillamente pues no quieren como tú lo mencionabas no hay nada que pueda impedir el que ejerza su voto en ausencia ojalá que ese día tengas muchísimo muchísimo trabajo que vaya todo el mundo, que el 100% de la comunidad votante vote y que te la pasa ocupado todo el día, toda la tarde toda la noche y que te den una semana de vacaciones So welcoming everybody to come out and vote so he wishes to you that you'll have a lot of work that day that you'll be super extremely busy morning, noon and night and will not have a minute rest on that day because everybody's going to come out and vote and they'll give you a whole week off after that I want to vote for that that's the first part but yeah I'm just glad that we can have these conversations so we can let the community know these important facts yes this is going to be the day I think but what the most important is to have these conversations here so that the community know about this and be informed and that they're going to vote so I invite you to send a personal message to our community and encouraging them to vote what would you say to them? every vote matters we will count every vote we will hold elections fairly securely and make sure that it's open to all eligible voters todos los votos cuentan y tienen impacto vamos a hacer todo con seguridad y equidad este así que vengan a votar porque todos los votos cuentan y vamos a asegurarse que esté disponible para toda nuestra gente toda la gente en la comunidad pues muchas gracias Joel muchas gracias por estar aquí y esperando que todo salga muy bien el día de las elecciones y que de verdad valga yo creo que el esfuerzo que ustedes ponen para este día de elecciones se ve reflejado en la cantidad de personas que vengan a votar y ojalá que sean muchas ojalá que de verdad hagamos seco a la invitación de Joel y que sepan que todos los votos cuentan, que tengas un feliz octubre yo, muchas gracias Have a great octubre and I hope that you have like an amazing turn and all your efforts pay off and you have an amazing turn out this year Thank you You as well, gracias Muchas gracias Griselda Feliz octubre también para ti Bueno con eso cerramos el programa del mes de octubre La ciudad habla con Manuel Medina Recuerde, Mateja es informado Usted tiene el derecho a ser informado y todo lo que hacemos en este programa es precisamente para que usted tenga ese derecho a informarse Todo lo que hacemos lo hacemos con todo el cariño del mundo con todo el gusto del mundo pero sobre todo con la finalidad de que usted se informe Un pueblo, una comunidad bien informada tiene muchos más recursos Mi nombre es Manuel Medina Nos escuchamos Nos vemos en la próxima Que tenga un feliz mes de octubre Cuése mucho Y buen provecho Si está haciendo algo de alimentos Y si no, pues hay que hacerlos Cuése mucho Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!